Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Lo capturaron portando un arma artesanal. Se trata del joven Jonathan Vinicio Gómez Marroquín, de 19 años. Pero es José Vázquez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil, quien nos amplía esta información. Así es, nuestros agentes de la Policía Nacional Civil, después del plan de Semana Santa, continúan con la operatividad realizando recorridos e identificación de personas. En esta ocasión, agradeciendo a la población jalapaneca, dar buena información, ingresó una llamada telefónica donde daban características de un individuo que portaban armas de fuego. Con las características de la motocicleta y del individuo como iba vestido, inmediatamente se instaló operatividad en horas de la mañana del día de hoy. De ahí, dando la captura de Jonathan Vinicio Gómez Marroquín, 19 años, la captura se realizó en la primera avenida y quinta calle, zona 1, barrio La Esperanza de Jalapa. Él se conducía a bordo de la motocicleta M640 TLJ, marca Suzuki. Al momento de realizarle un registro superficial, se le incautó un arma artesanal, dos cartuchos, calibre 12. Por tal motivo, esta persona es trasladada a juzgado correspondiente. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.